Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a las instituciones que hayan cedido este magnífico escenario para presentar el breviario de Isabel la Católica y, asimismo, a las autoridades asistentes, gracias por haber venido, y a don Manuel Moleiro, por sus generosas y perbólicas palabras que, cualquier parecido con la realidad, pues es bastante escaso. Dicho esto, como dispongo de poco tiempo y me han tasado el tiempo y yo soy puntual, pues, sin más preámbulo, vamos a entrar en tema. El estar aquí para mí es un placer y un honor porque realmente este es el escenario real donde la Reina Católica tuvo momentos de grandísima felicidad. Hay que pensar que en la tarda primavera del año 1477 se produce la primera estancia de la Reina en Sevilla. Llega por el río Guadalquivir y el pueblo de Sevilla la aclama. Y esa estancia va a ser prolongada, durará más de un año. Y durante esa etapa va a tomar las primeras medidas importantes de su programa político. Hace dos años apenas que ha llegado al poder y todavía hay una resistencia y una serie de problemas sucesorios muy graves dentro del Reino de Castilla. Por consiguiente, llega una mujer de 26 años, fuerte, animosa, esperanzada, con un programa político en la cabeza y se queda un año y pico aquí. ¿Y qué hacen ese año y pico? Pues toman, ya he dicho, muchas medidas políticas interesantes y sobre todo a mí me interesan las de la cultura escrita. Por ejemplo, aquí ella concede la exención de Alcabalas a los impresores prototipógrafos extranjeros, concretamente, por ejemplo, Miguel de Chauro y algunos otros, que le piden este beneficio, esta concesión, este privilegio. Y la reina concede. Y esta concesión tendrá mucha importancia en el futuro porque ella se dará cuenta que la tipografía es el mundo del porvenir y a partir de esa concesión ella será la primera que promocionará que su legislación, la más importante, realmente salga impresa y socializar el documento, cosa que hasta entonces no había ocurrido. Luego, quiero decirse que las medidas que toma aquí son en extremo interesantes, pero sobre todo está un hecho que aquí ya se ha comentado, el motivo de mayor felicidad fue su alumbramiento en este lugar, en esta ciudad, nace el adorado hijo Juan, el príncipe de Asturias, a quien ella llamaba mi ángel. Y ese es realmente el momento, yo creo, de mayor plenitud de este hijo, el único varón que tiene y al cual va a adorar durante su breve vida. Entonces, como podemos ver ahí, en esta imagen primera he escogido esta conocida portada del convento, la iglesia conventual de Santa Paula, porque ahí tenemos ya la simbólica real cuando ya está cuajada, esta portada se atribuye al año 1504, al final coincide con la vida de la reina, pero ya tenemos ahí toda la simbólica, toda la emblemática de la reina, que va a ser algo muy importante en su reinado. Realmente, ¿cuáles son las claves de este breviario que vamos a comentar? Bueno, pues las claves de este breviario residen en el hecho de que es el fruto de un regalo, un regalo cortesano, que al mismo tiempo encierra unas pretensiones de tipo político por parte del donante de semejante don. Por tanto, tú vamos a tener dos personajes, dos protagonistas, dos actores. Por un lado, la reina católica, como vemos ahí, en ese conocido retrato anónimo, y a la derecha, un posible, no es seguro que sea don Francisco de Rojas, quizás pudiera ser, al menos el escudo de armas es el de la Casa de Rojas. La Casa de Rojas es una casa nobiliaria con muchísimos ramales y que ha tenido una serie de miembros muy importantes en la historia de Castilla. Respecto de la persona a la destinataria, doña Isabel, muy rápidamente, porque todo el mundo lo conoce, quiero decir, si aquí tendríamos un encuadro genealógico de la Casa de Trastámara. Solamente quiero recordar y hacer ver que los dos nombres que aparecen en rojo son los dos futuros contrayentes y, por consiguiente, como se puede ver, ambos descienden de esa misma casa de Trastámara, luego existía un parentesco que también creó sus problemas en su momento y en el cual no vamos a comentar. En esta bellísima portada de un libro posincunable, se ve mejor el árbol genealógico de la reina en el núcleo familiar más próximo, porque, como podemos ver, aquí tenemos, en esta elegante posición de jinete, esta estatua ecuestre, tendríamos a don Juan II. La portada ha sido concebida como un frontispicio, como un retablo, y entonces tendríamos que en el registro de la derecha tendríamos la primera esposa de Juan II, el futuro Enrique IV y las dos infantas que nacen y que viven poco tiempo. Y después, en este segundo registro, tendríamos las segundas nupcias de Juan II, por tanto, tendríamos a doña Isabel de Portugal, aquí vamos a tener al infante don Alfonso, y luego aquí tendríamos a doña Isabel. Y, por último, tenemos aquí, en esta viñeta, un personaje que parece a primera vista que está como fuera de juego, porque es San Vicente Ferrer. Y San Vicente Ferrer está ahí por una razón, porque a través del compromiso de Caspe facilita el acceso de la Casa Trastámara a la Corona de Aragón. Por tanto, toda la Casa Trastámara siempre va a tener una devoción muy peculiar hacia la figura de Vicente Ferrer. Y entonces, ahí tenemos al doctor Díaz de Alcocer, que le va a hablar, ¿verdad?, de que realmente en ese momento va a ocupar el lugar de Dios en la tierra, va a ser vicaria de Dios en la tierra, insiste en que llega al puesto legítimamente, lo cual era justamente el punto candente y más discutido de esta situación. Asimismo, habla que escoge milagrosamente, Dios la escoge milagrosamente, con lo cual se empieza ya a trazar esa aureola del providencialismo, del mesianismo, del acceso de estos monarcas al poder. Y luego hace un elogio de Castilla, una especie de Laus, Hispania, bellísimo, porque le dice que ellos, ¿verdad?, que para que seáis reina y señora sobre tanta muchedumbre de pueblo y en tierra tan ancha y tan fértil para que de mar a mar señoreéis. Este es el reino que va a tener doña Isabel. Ese es el reino. Esa muchedumbre de pueblo, realmente sabemos que los reinos de Castilla y de Aragón se calculan en unos cinco millones aproximadamente de habitantes. Y de abajo, evidentemente, la reina jura que va a guardar los fueros y privilegios y derechos de todos sus pueblos de Castilla. Entonces, los reyes de Ánama alzan el pendón de Castilla y dicen Castilla, Castilla, Castilla por doña Isabel, la reina y alta señora, etcétera, etcétera. Y aquí se acaba el acto de la proclamación. A partir de ese momento ya tenemos a una reina. Y esa reina lo primero que hace es preocuparse de hacer un documento que a través de ese documento se dé a todas las ciudades con representantes en cortes, les comunique que se ha proclamado doña Isabel como reina de Castilla. El documento que tenemos ahí sería ese. Desgraciadamente, por razones de prisa no podemos comentar, pero es un documento también apasionante. Ahí, por primera vez, la reina firmaría yo la reina, ¿verdad? Imaginamos su emoción después de haber luchado tanto por conseguir ese puesto. Los perfiles de un reinado, ahí simplemente marco las cuatro líneas maestras de actuación. No comento nada más que la última. Es decir, ella va a tener una preocupación por el control de todos los reinos peninsulares, por la reorganización de las principales instituciones de la monarquía, por la valoración de la imagen regia. Esto le preocupará siempre, casi psicoanalíticamente, porque siempre tendrá en el trasfondo de su conciencia esa legitimidad dudosa. Llega de una forma dudosa al cargo de reina y con el tiempo será legitimada. Será sus acciones y su reinado el que la legitime. Y, por último, el despliegue de una política internacional que es el breviario, que es a lo que vamos. Evidentemente, los reyes católicos van a tener cinco hijos y estos cinco hijos van a ser realmente objeto de una partida, podríamos decir, de ajedrez un tanto compleja y muy inteligente con la finalidad de que, mediante el establecimiento de unos pactos de familia, el día de mañana estos hijos realmente estuviesen a la cabeza de los reinos más importantes en el occidente de ese momento. De tal manera que uno de los reyes católicos, uno de los objetivos era conseguir la unidad peninsular. Por consiguiente, la primogénita Isabel será casada con el que será en su día el rey de Portugal. Así, de esta manera, se uniría Castilla, Aragón y Portugal. Después hay una muerte, la segunda hija en vista de ellos es casada con este, con este segundo, etcétera. No entramos en detalles. Por otro lado, era muy interesante también establecer contacto con Inglaterra, con lo cual, la hija menor, Catalina, una niña, es enviada, ¿verdad?, a Inglaterra para que se case con el príncipe de Gales. Desgraciadamente, el príncipe de Gales fallecerá también muy prematuramente y será casada con Enrique, con el tremendo y terrible Enrique, el que en su día será Enrique VIII, ¿verdad? Fue, por tanto, una mujer profundamente desgraciada y a mí, de todos los hijos de los reyes católicos, Catalina, realmente me emociona. Y, por último, tenemos los dos hijos, los dos Juanes, Juana y Juan. Y estos dos hijos son los que realmente los reyes quieren casar con los dos únicos herederos de Maximiliano de Habsburgo. Porque de esta manera, si se hacían estas dobles bodas, se conseguiría que el imperio, ¿verdad?, fuese del Atlántico a gran parte de Europa. Era realmente dejar aislada Francia, que siempre había sido un obstáculo en la política de Aragón, de la corona de Aragón, y tener el resto del imperio bajo sus manos. Esta es, por tanto, la maniobra, podríamos decir, de alta política internacional la que subyace en estas bodas que aquí se plantean. Y, para ello, ¿quién va a ser el embajador enviado para llevar a cabo esta política internacional? Pues la figura de don Francisco de Rojas, por su habilidad, por su cautela, por su prudencia, por su conocimiento del derecho, etcétera. Y aquí tendríamos estos dos magníficos documentos que reflejan las capitulaciones cuando ya este embajador triunfa, empieza en 1495 a luchar para conseguir este objetivo. Maximiliano realmente tarda mucho en decidirse, hay problemas de diverso tipo, finalmente triunfa. Y estos son los documentos que sancionan las capitulaciones matrimoniales entre Maximiliano y los reyes católicos y, concretamente, en el caso de abajo, pues las capitulaciones ya concretas del príncipe de Asturias con doña Margarita, que aquí ya se ha hablado de ella. Son dos documentos espléndidos y me interesa subrayar la presencia del escudo de armas del embajador Rojas que encontramos aquí. Esta sería la primera pareja, Felipe el Hermoso y doña Juana, que después reinaría como Juana I de Castilla. Y aquí tendríamos la segunda pareja, el príncipe don Juan, el príncipe de Asturias y doña Margarita de Austria. Este enlace matrimonial tuvo un fin trágico en la medida en que en aquella época se casaban todos extremadamente jóvenes y, concretamente, don Juan de Austria, perdón, don Juan, el príncipe de Asturias se casa en Burgos, como veis ahí, en marzo de 1497. Pues bien, en mes de octubre fallece, con lo cual quiere decirse con 19 años y esta será la herida más grave que recibirá la reina a lo largo de toda su vida. Este idolatrado hijo Juan, en donde ella había puesto todas sus esperanzas como madre y como futuro heredero de la corona y para el cual había trazado esa política internacional fastuosa que lo convertiría un poco en el emperador de Europa. La muerte inopinada de este joven nunca lo pudo y que había concebido y había nacido aquí en esta tierra, ¿verdad? Nunca la superó. Entonces, quiere decirse que conforme el reinado de los reyes católicos se va estableciendo, vamos a ver el triunfo y el despliegue de la simbólica real. Cuando todavía no ha llegado al trono, cuando todavía ella firma yo, la princesa, con una letra de una niña de 17 años, ya ha escogido como elemento heráldico, como elemento soporte o tenante de su escudo de armas, la figura del águila tetramórfica, es decir, el águila de San Juan evangelista. Y veis ahí, torpemente, en un documento aparece el águila con el cuartelado de Castilla y de León. Y ese mismo tema ya heráldicamente idéntico, pero enriquecido y embellecido por parte del miniaturista que ha hecho ese trabajo heráldico sensacional, lo encontramos en un libro de horas que también le perteneció, que se encuentra en Cleveland en la actualidad y que está muy emparentado desde el punto de vista heráldico con el breviario. Ahí ya tenemos el águila majestuosa, ya aparecen, aparecen ya el yugo y las flechas, nos encontramos aquí con el lema de la reina católica, su umbra al aruntuarum, protéguenos, bajo la sombra de tus alas, protégenos. Y luego el tanto monta que pertenece a don Fernando y que con el tiempo se convertirá un poco en el lema de ambos reyes. Y ya estamos en el breviario. Quiere decirse que aquí hemos llegado ya al momento cumbre en el cual la política internacional ha triunfado. Estamos a la altura de 1.495, 1.497 en esos años y como veis en este magnífico breviario en el cual se coloca esta representación heráldica con una intencionalidad bien clara para que quede manifiesto in eternum que el embajador Francisco de Roja ha conseguido la operación estratégica internacional más importante del momento que es estas dobles bodas. Por consiguiente vamos a encontrarnos que tenemos aquí el escudo con todas las características muy parecido al que encontramos en el libro de horas precedente pero aquí vamos a tener ya debajo bajo la protección de los reyes los dos escudos de las dos parejas la pareja formada por un lado tendremos a don Juan y por otro lado la heráldica de doña Margarita y aquí la de Felipe el Hermoso y de Juana. Y después hay un despliegue con unas filacterias con unos textos de los salmos escogidos de una manera muy concreta con una carga política hoy hablaríamos de propaganda política clarísima en esos versículos se va a establecer que la generación siguiente a los reyes católicos serán los dueños de la tierra. Por si fuera poco esta página heráldica con todo este mensaje que es un símbolo del poder exquisito magnífico en la página contigua como podemos ver ahí nos vamos a encontrar pues a una escena en la cual se representa lo que es la coronación de María. Evidentemente la colocación de esta página heráldica contigua a la coronación de la reina del cielo no es inocente se intenta establecer un cierto paralelismo provocar un efecto subliminal sobre el hecho de que así como la virgen es la reina del cielo Isabel es la reina de la tierra ¿verdad? hay ese juego tan típico del simbolismo bajo medieval y luego para que quede constancia nos volvemos a encontrar exactamente el mismo escudo heráldico el del bajador rojas que habíamos visto en las capitulaciones con lo cual quiere decirse que él quiere dejar siempre bien clara que su gestión ha sido determinante que ha sido él el actor de esta gran aventura política y no solamente pone su escudo con su lema correspondiente sino que nos va a poner además una dedicatoria que hace colocar además y encima de la orla primitiva con un texto un tanto exagerado hiperbólico de dedicación de la obra y en donde dice su nombre y dice que él le regala a la reina este breviario para que no quede ninguna duda ¿no? ahora podemos ver los textos para que veamos por ejemplo los versículos que decíamos antes en uno de ellos se dice los hijos que has engendrado ocuparán los puestos de los padres es decir esa pareja va a ser el lugar de los reyes católicos ¿no? tú lo has nombrado príncipe sobre la tierra en el otro en el archiduque las armas del archiduque dice poderoso será en la tierra su linaje la descendencia de los justos será bendita y por último ¿qué es lo que dice Francisco de Roja en la dedicatoria? pues dice humildísimo servidor de su majestad y hechura suya deseoso de prestarle el mejor servicio posible ofreció este breviario en concepto de presente a la divina Isabel reina de las tierras de España y de Sicilia cristianísima poderosísima siempre augusta suprema reina señora clementísima esta es la dedicatoria un tanto ya moderna esto ya está sonando a lo que será la monarquía absoluta el adjetivo divino y todo esto superlativos ¿verdad? ya no están hablando de lo que va a ser después el lenguaje retórico de la monarquía pensar en el emperador Carlos V por ejemplo aquí tendríamos un detalle donde se puede ver con el texto latino de la dedicatoria que acabamos de leer y ya podamos ir comentando algunas imágenes en este en esta obra ¿verdad? que es una obra no lo he dicho pero tiene 523 folios que como multiplicándolos por dos pues nos dan mil y pico de páginas es decir que es un breviario extensísimo inmenso enorme y tiene 168 miniaturas a cual mejor luego es un conjunto desde el punto de vista de aparato icónico excepcional realmente yo que he estudiado mucho los libros de la reina puedo decir que de cuantos libros ella tuvo con mucho este es el mejor este es el más excelente el más rico de todos ellos y no solamente en este en este en este breviario está la riqueza ilustrativa y textual sino que hay una serie de elementos como hemos visto evidentemente una intencionalidad política evidente y clara en la en la parte heráldica que hemos comentado en la actuación del embajador en la exaltación de las bodas de estas dobles bodas que es la gran operación política sino que también hay otro elemento anejo más imperceptible que es la vinculación de la reina con la orden de los predicadores es decir con los dominicos la reina va a tener una conexión muy especial hacia la orden de los dominicos y esto va a quedar reflejado también en este breviario por un lado por el hecho de que el breviario no es un breviario de culto romano sino que es un breviario de rito dominicano el propio de los dominicos luego ya el hecho de que se escoja este rito indica bueno pues que la reina quiere rezar el oficio divino siguiendo el rito de los dominicos y luego vamos a tener una serie de ilustraciones todas ellas relacionadas con el mundo de la orden de los dominicos que refleja lo que históricamente es realidad hay que tener en cuenta que la reina bueno pues va a tener por un lado para ese idolatrado hijo Juan buscará como preceptor a Diego de Deza Diego de Deza que era un ilustrante era un hombre un ilustre clérigo que será el preceptor del rey el que forma a ese a ese niño para como un futuro rey de Castilla y ese Diego ese personaje Diego de Deza un hombre culto en su día además terminará como arzobispo de Sevilla luego quiero decir que también está vinculado con Sevilla en este sentido y no solamente escogerá como Diego de Deza como preceptor sino que después tendríamos la figura de Tomás de Torquemada como inquisidor general tendremos la gran fundación de la iglesia de Santo Tomás de Ávila en donde no solamente este convento cobra una fuerza enorme no es fundación real en sus orígenes pero pronto la reina lo patrocina lo amplía y se hace construir un palacio y residencia anejo y toda la emblemática del edificio se puede ver en la actualidad como está esmaltado con la emblemática real y la emblemática de los dominicos entonces en este breve año hay también esa apoyatura ese guiño hacia el gusto especial de la reina por esta orden que se destaca por el hecho de haber luchado duramente contra la herejía ese era el siglo especial y dentro de la política religiosa de Isabel la Católica esa lucha contra el mundo con lo que podríamos llamar el mundo de la herejía desde la óptica del momento y de la época fue una de sus campañas de reformación muy importante aquí tendríamos por tanto hemos visto por un lado Santiago ¿verdad? como apóstol vinculado a la península ibérica y luego aquí tendríamos Santo Domingo Santo Domingo del Guzmán aquí tendremos a Santo Tomás de Aquino el ilustrísimo dominico aquí vamos a tener bueno pues a nuestro San Vicente Ferrer que hemos visto en la portada también por la misma razón que antes vimos aquí tenemos a San Vicente Ferrer y luego aquí en este en este cuadro ¿verdad? que se encuentra en el Prado pero que procede de la iglesia de Santo Tomás de Ávila tenemos una escena de familia curiosísima en donde se ve esa devoción peculiar por los dominicos a través de la madre de Dios aquí tenemos a Fernando el rey detrás de él pues vamos a tener a Santo Tomás de Aquino aquí de rodillas detrás del rey también tendremos a Tomás de Torquemada tan influyente en el gobierno de los reyes y aquí tendríamos a Juan el que será ¿verdad? morirá tan joven a los 19 años como hemos comentado aquí tendremos a la reina Isabel a su hija probablemente la primogénita es decir la de mismo nombre que ella detrás tenemos a Santo Domingo de Guzmán y aquí tenemos a un personaje llamado Pedro Pedro Arbúes que murió en Zaragoza ¿verdad? era un develador de la herejía y en Zaragoza será asesinado con un tajo en la cabeza y en la pintura se ve todavía la sangre de ese martirio al cual fue sometido es curioso que en el breviario se ha recogido una escena que es la que tenemos aquí a la derecha de otro dominico llamado Pedro también pero Pedro de Verona este es italiano que también sufre el mismo tipo de martirio ¿no? con lo cual hay también una especie de juego especular hasta qué punto hay un recuerdo en este caso entre Pedro de Verona y Pedro Arbúes luego vamos a tener una serie de maravillosas escenas y miniaturas que no puedo comentar detenidamente simplemente quiero recordar esas evocaciones continuas la lucha entre el bien y el mal la lucha es un tema bíblico el que está aquí desarrollado pero traducido y visto con mentalidad de la lucha frente al infiel en lo que es la conquista del reino nazarí es decir que siempre va a haber un trasfondo y una relación una relación por contiguidad por comparación entre lo que es el mundo bíblico y los acontecimientos que en el breviario se relatan y que tienen una especie de moraleja o de reflejo en la política de su tiempo aparte de la belleza de esta escena bélica que podríamos decir que evoca el mundo granadino tendríamos esas orlas fastuosas porque una de las cosas más hermosas que tiene este breviario es que cada página tiene una orla diferente hay infinitos estilos de orlas intervienen en varias manos tanto de miniaturistas como de pendolistas es decir los que hacen las orlas y partes secundarias de la obra pero toda la parte de ornamentación es excepcional de una riqueza de una elegancia de una variatio es decir cada página es distinta es muy frecuente que en los libros de orlas se repiten las orlas se repiten los temas en cambio aquí vamos a tener una panoplia en que no hay dos casos iguales y esto es lo que le da un valor muy excepcional y muy particular a esta obra aquí tendríamos vemos otras dos escenas fantásticas en el fondo son dos escenas relacionadas con los salmos estamos en los salmos penitenciales típico de los breviarios en el salmo de la izquierda que se nos representa la coronación de nuevo la idea de la coronación la idea del buen rey no olvidemos que en esta época había siempre en los regimientos de príncipes ese afán de que como debe ser el buen rey y el buen rey se suele identificar con la figura de David es el modelo aquí tenemos la coronación del rey David y luego a la derecha que tenemos pues la quema de libros otro tema candente de la época con el mundo inquisitorial con el mundo de la herejía es decir que a través de estos temas que están cantando y recogiendo asuntos puramente de los salmos en cambio tiene una aplicación una lectura una segunda lectura diríamos hoy porque como decían en el mundo medieval Alliudicitur Alliudemostratur se dice una cosa se muestra pero realmente se quiere decir otra se muestra una cosa pero se está diciendo otra y eso lo vamos a encontrar continuamente en este breviario aquí tendríamos otras dos escenas en esta escena es el rey David que está entonando lo que será el mensaje el rey David trae la novedad trae la reforma trae el nuevo mundo es la nueva política el novum canticum que nos dice la Biblia y ese novum canticum se interpreta como el cántico de la política de los reyes católicos la palabra que más se encuentra en la literatura del final desde el 15 en la literatura cortesana del momento es el término reformación toda la política de los reyes católicos es una reformación de todo lo que reciben de las instituciones de la economía de la administración de la religión es decir ese concepto del novum canticum tiene también esta traducción política aquí tendríamos otra escena iconográficamente muy interesante las tentaciones de Cristo en donde el diablo está transmutado y convertido en un monje también hay una crítica sobre esos eclesiásticos que dejan mucho que desear etc. aquí tendríamos otra escena espléndida no insisto sobre las orlas pero conviene que vayan viendo como las orlas son siempre diferentes ¿no? esta escena es magnífica en donde es la transmisión del saber del padre al hijo es el tema continuo del buen gobierno ¿no? como Salomón va a leccionar a David y le está enseñando cómo debe bien gobernar y aquí es la escena ¿verdad? donde podemos pensar a don Fernando aleccionando al príncipe Juan es una escena iconográficamente bien conocida de la época aquí lo he traído voluntariamente en la misma escena en el mundo italiano como veis las dos estéticas son muy diferentes pero el asunto que se comenta es el mismo la transmisión del saber la formación del futuro príncipe hay que cuidar la formación esto viene desde Genofonte en la ciropedia ya los persas se preocupaban por ello y es una tradición literaria que tiene mucha fuerza en el siglo XV y aquí vemos este niño es Maximiliano es el hijo de Ludovico Sforza y de Beatrice de este y es la misma la misma escena de la buena formación aquí tendríamos la escena de la cronación que ya hemos visto y aquí vamos a tener una serie de estamos en la parte del breviario que se llama el santo oral y entonces tendremos viñetas de cada santo con sus correspondientes oraciones litúrgicas pero lo que me interesa es que para que se vea como en la segunda parte del breviario intervienen nuevas manos y ya el tipo de orlas vamos a encontrar unas orlas muy diferentes ya hemos dejado todas las orlas típicas de gantes y de brujas que son florales vegetales muy delicadas y aquí empezamos ya a jugar con unas orlas de otra inspiración también bellísima con unos juegos de letras como veis que son realmente excepcionales excepcionales este breviario amén de todas estas orlas y de todas estas bellezas tiene cuatro escenas que realmente proceden de una mano de un pintor excepcional flamenco llamado Gerard David de Gerard David hay con toda certeza cuatro miniaturas en el breviario de Isabel de las cuatro una dedicada al nacimiento de Cristo otra es la adoración de los reyes otra es una santa bárbara y la cuarta que es la que más me gusta y por eso es la que yo he escogido para este caso que es San Juan ¿por qué? primero porque es bellísima y segundo por la vinculación que tiene la reina con San Juan es algo obsesivo no olvidemos que ya cuando tiene 17 años dice yo la princesa y ya ha cogido la figura del águila de San Juan y a sus hijos hay uno que le llama Juan y al otro le llama Juana y encarga a todos los literatos de la corte a Hernando de Talavera le encarga que estudien la figura del águila y la figura de San Juan al poeta Ambrosio Montesino le encarga nada menos que tres poemas larguísimos dedicados a San Juan y por ejemplo pues hay a Villalpando Antonio de Villalpando hace un razonamiento sobre las armas de los reyes donde también se habla es decir tenía una verdadera obsesión con el tema de Juan y del águila entonces esta interpretación de este Juan hecho por Gerard David me parece de una belleza enorme en donde vemos además el águila majestuosa con las alas desplegadas como si fuera a arrancar el vuelo y se establece un juego como ya siempre vemos a doble registro el águila se dispone a volar y la mirada de Juan también tiene la mente volando el vuelo de la mente de Juan porque es el momento en que mira al cielo y recibe la inspiración el momento de la inspiración del apocalipsis la palabra apocalipsis en griego significa revelación y en este momento el pintor ha acogido en ese momento en que Juan está recibiendo el vuelo de la mente está recibiendo ese mensaje del apocalipsis y luego por si hay alguna duda aquí tenemos a los cuatro jinetes del apocalipsis aquí tenemos la escena conocidísima de una virgen parirá un hijo y ese hijo será arrebatado etcétera es otro tema apocalíptico muy claro evidentemente la religiosidad de Isabel fue enorme e incluso sus súbditos algunos cortesanos poetas cortesanos pero poetas hombres leales y fieles que sabían decir con claridad al rey o a la reina lo que ellos pensaban llega a escribir ese poeta es Gómez Manrique en una obra que no en vano se llama Regimiento de Príncipes y que está redactada en verso bueno pues en un momento de esa obra le dirá a la reina lo que piensa con esa honradez que hay que tener siempre frente al político y dice el rezar de los salterios y el decir de las horas dejad a los oradores que están en los monasterios vos señora por regir vuestros pueblos y regiones por hacerlos bien vivir por los males corregir posponed las oraciones es decir que le echa en cara que reza demasiado que realmente lleva una vida demasiado devota y que preste más atención a la vida cotidiana que lo que tiene es que regir bien su pueblo y corregir los males y que posponga y deje un poco de lado las oraciones esta crítica que se atreve el bueno de Gómez Manrique que es un poeta que a mí por otra parte me encanta pariente del famoso Jorge el de las coplas verdad tiene una razón porque yo en la documentación que he trabajado fijaros la cantidad de libros de rezo que he localizado y solamente están ahí en esas cantidades los libros de rezo de los cuales he encontrado documentación pero hay otros muchos que no figuran y entre ellos no figura el breviario que estamos aquí estudiando con lo cual quiere decirse que el número aún era superior pero en fin entre manuscritos que son fundamentalmente el mayor número y entre impresos que ya empiezan a entrar y penetrar en el mundo de la cultura escrita de la época pues hay un total de 128 libros de rezo antes me preguntaba ¿viajaba con sus libros? sí viajaba con 16 arcas y en esas 16 arcas no olvidemos que la reina estuvo bueno la reina ella y todos los reyes medievales con una vida itinerante es decir no tenían una alcaza real de residencia sino que se desplazaban continuamente iban de ciudad en ciudad de reino en reino de campo de batalla en campo de batalla en cada ciudad que llegaban distribuían justicia era una vida durísima y entonces esta corte itinerante pues claro no existe un mobiliario de la época salvo la sarca que es lo único que son contenedores móviles y en esos 16 contenedores que además solamente ella tenía las llaves hasta el punto de que cuando muere está al servicio de cámara es el que busca el llavero que solamente ella tenía y aparece un llavero con 16 llaves y con cada una de ellas abre las arcas y en esas arcas ¿qué tiene? pues esa arca va a tener sus perfumes sus joyas sus amuletos porque era muy religiosa pero con una con una indefinición en muchos casos de unicornios Agnus Dei y sus libros y también los recuerdos de los hijos que eso es lo más entrañable la primera carta en latín que escribe el príncipe Juan al rey los primeros dibujos que hace la princesa Catalina pues una madre en última instancia ¿no? entonces evidentemente la fortuna del breviario que estamos hablando ahora es muy difícil saber hasta qué punto ella lo llegó a poseer sabemos que llegó a Castilla probablemente se última en Castilla ese breviario no podría yo decir verdad científicamente no tengo pruebas para decir que en una de las arcas estaba este breviario entra dentro de lo posible lo que sí es verdad que aquellos que yo he estudiado sí estaban esos breviarios sí estaban y que realmente la literatura que ella llevaba consigo era fundamentalmente de carácter religioso unas siete partidas como monumento legislativo para tener un punto de referencia y este era más o menos lo que ella tiene y ya para cerrar y terminar quiere decirse que hemos empezado la primera estancia larga que tuvo en Sevilla en el 77 la segunda estancia larga que tiene es de 1501 a 1502 en esa estancia ya es otra mujer es una mujer deshecha tiene 51 años ha muerto ya el heredero y no solamente en ese momento ya ha muerto el príncipe Juan sino lo que es peor la última esperanza que le quedaba a los reyes católicos de sucesión el nieto Miguel hijo del matrimonio de una hija de los reyes católicos con el rey de Portugal acaba de morir también entonces nos encontramos una mujer que llega a estas tierras a este lugar destrozada cansada físicamente agotada moralmente y aquí estará también aproximadamente un año y después marchará ya para siempre y a los pocos meses morirá en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504 e igual que ella cuando llega al poder tiene que escribir una carta a todas las ciudades con procuradores en cortes comunicando su acceso al trono Fernando se ve la triste obligación de escribir otro documento una cédula real para comunicarle a todas las ciudades que la reina ha fallecido la carta es un extremo emocionante y voy a cerrar mi exposición simplemente leyendo un párrafo de ella donde el rey intitula como es natural la cédula y dice consejo justicia regidores caballeros escuderos oficiales y hombres buenos de la muy noble ciudad de Murcia hoy día de la fecha de esta de esta carta de esta cédula ha placido a nuestro señor llevar para sí a la serenísima reina doña Isabel mi muy cara y muy amada mujer y aunque su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta vida me podrá venir y por una parte el dolor de ella por lo que en perderla perdí yo y perdieron todos estos reinos me atraviesa las entrañas pero por otra viendo que ella murió tan santa y católica como vivió de que es de esperar que nuestro señor la tiene en su gloria que para ella es mejor y más perpetuo reino que los que acá tenía pues a nuestro señor así le plugo es razón de conformarnos con su voluntad y darle gracias por todo lo que hace y aquí muchas gracias por su atención aplausos